Bien amigos y amigas, continuamos con el video, que tengan ustedes muy buenos días, ya estamos ya medio día la verdad y bueno, he estado platicando con varias plantas, a ver cómo me sale, recuperando las plantas de tierra también y bueno, vamos con el siguiente método, estamos ahora con el tercer método de recuperar las plantitas en este caso, vamos a recuperar ahora plantas enfermas y marchitas debido al agua que se ha quedado mucho tiempo en el agua, en este caso tengo los mangos puede ser cualquier tipo de planta en realidad, pero yo ahorita tengo mangos no más que la verdad es que sí, lo he tenido ya más de dos, tres meses y la verdad es que se me han muerto he tenido algunos que se me han muerto, no he podido recuperarlos, algunos sí y en este caso, este lo he tenido por ejemplo más de dos meses, más de tres meses y miren, ya está un poco negro, negriado debido a que ya se está poniendo hongo, tanta agua es bueno tener el mangón en agua porque se puede dañar y se corta el crecimiento primeramente, luego se ponen un poco negra las raíces se ponen débiles, luego se pone negro la semilla y se comienzan a carquilar un poquito las hojas como ustedes pueden ver, esta que se quiere, miren poner así, ya se quiere morir y luego se pone negro el tallo de acá abajo el tallo comienza a ponerse en negro a partir de acá y enseguida se comienzan a merillentar las hojas y resulta la muerte en esta planta y así es, así que para evitar esto tenemos que prevenirlos esta por ejemplo es una planta que tengo ya un poco más reciente que es una planta de mango, que la verdad sí me he estado recuperándolo pero lamentablemente se ha vuelto a malograr porque como ustedes saben, le he dejado demasiado tiempo en oxigenada y comenzó a quemar la planta después lo dejé en agua, volví a ir y como está limpia de trabajar, no tenía tiempo lo dejé ya más de dos meses y miren como está ya se quiere morir estas hojas, ya se quiere poner negro aquel tallo y este quiere malograr el pepita y como ustedes pueden ver, miren lo que me sorprendió bastante es esta agua que tiene y le han crecido unos gusanos ustedes pueden ver ahí, ve la verdad parece que son gusanos porque se mueve en agua me sorprende y esta agua también está amarilla la había botado y en otro video les enseñé como estaba toda amarilla y no la cambié esta estaba marchita debido a la humedad del hongo y esta debido a mucho tiempo en agua y esta es otra planta que también tengo yo que me ha dejado de crecer y miren pues, se ha negreado totalmente la raíz ya dejó de crecer y obviamente el tallo también se me ha roto y ya no han vuelto a crecer hojitas lo recuperé también pero lo seguí dejando en agua y ese es el error que cometí creyendo que todavía sobrevivía ya que no tenía tiempo de trasplantarlo y miren el resultado estas son en tierra que también próximamente vamos a enseñarles cómo vamos a recuperarlos ese es el siguiente método bien, quédense en el video si quieren saber cómo recuperaremos estas plantas bien, desde que están trabajando arriba me he pasado aquí abajo en la otra mesita para poder enseñarles y terminar el trabajo que hemos comenzado el siguiente método, como les comento, es ahora la recuperación de plantas marchitas por exceso de agua o humedad en un vasito de agua o en vasijas estas más que nada son las plantas que han sido germinadas en agua o plantas que se fueron germinadas en servilletas pero que luego se pasaron al agua debido a que ya estaban crecidas si ustedes tienen un caso así como este que se les ha unguiado debido a que no tienen tiempo en agua este es el caso, pueden ustedes guiados a este video ver cómo podemos recuperarlos y la única solución que tengo ahorita es con el agua oxigenada como les comenté anteriormente en el otro video, el agua oxigenada la usamos para solamente las heridas para nosotros, pero nos sirven también para nuestras plantitas porque se ha corroborado bastante que el agua oxigenada tiene bastante fósforo de sustancio que la verdad a la planta la rejuvenece las raíces y se recuperan y pueden volver a vivir inclusive no solo para eso, sino también sirve para las semillas que podemos hacer el procedimiento de crecimiento también sirve no solo también para recuperar plantas marchitas, sino que para mí nos sirve como fertilizante y como insecticida, que próximamente en otro video les vamos a enseñar ya cuando tengamos más tiempo en el canal bueno, ahora vamos a proceder a recuperar plantitas que están marchitas por exceso de agua no, un vaso de agua ¿qué es lo que vamos a hacer? primero vamos a tener una vasija es una vasija, en este caso una descartable que yo tengo, pueden usar también un tazo como este para la cocina solamente para sus plantitas y agua lo vamos a llenar de agua y le aplicaremos el agua oxigenada con unas cuantas cucharaditas vamos a ponerle en este caso, yo le voy a poner 5 o 6 cucharadas o peras 1 2 3 4 5 6 y así vamos a colocar el planta que deseamos salvar que en este caso es esta que es la más grave de todas esa es la que me preocupa yo la verdad no sé si se recuperará, lo dudo, pero vamos a intentarlo siempre es bueno salvar nuestra plantita y es el método que les puedo ofrecer hay también con otro método que es la sal de Epsom y muy aparte en fertilizantes pero eso lo veremos en otros videos bueno, primeramente vamos a tener que deshacernos de las raíces que están mal que no nos sirven obviamente yo previamente le he sacado las raíces que no nos sirven como nos damos cuenta que hay raíces que no nos sirven de las que están acá muertas cuando se cae rápidamente ¿no? en este caso creo que no tengo ninguna que se rompa vamos a ir sacando las raíces que ya estén muertas no tengan remedio y vamos a proceder a colocarlo una vez que ya hemos sacado las raíces que no nos sirvan vamos a colocarlo en el agua oxigenada